Un besito salado No me vas a llenar Con sus besos mi cielo Siempre me haces soñar Con sus besos mi cielo Siempre me haces soñar También lo había encargado De ternura especial Me das uno tras otro No me vas a llenar Un besito salado Arrillita en el mar Un besito salado Arrillita en el mar También lo había encargado De ternura especial Me das uno tras otro No me vas a llenar Con sus besos mi cielo Siempre me haces soñar Con sus besos mi cielo Siempre me haces soñar También lo había encargado De ternura especial Me das uno tras otro No me vas a llenar El saludo a el tremendísimo Fausto El tremendísimo José Luis Para el Luigi Con el sabor Luigi Hay para todos los peques De la familia Martínez Allá en Emiliano Zapata Bailando con sabor Dale Mi mamita querida Doña Vicky Ayana Calamayo La verdad es que te quiero Te saludo a la isla Santiago Allá para Tello Mi familia Ánimo comparito Tómale la bota Tómale la bota Hoy no más que sabor Saboncito Saboncito Te lo hará Si no mi mgico Ve 10 Sánchez ounds Y La realidad es que te quiero Si no eres Saboncito Thanks a ti